¿Tú lo teníamos? ¡A ti! Es que... No, no, no quiere dar dinero. ¿Cómo que no quiere? ¿Por qué no quiere, ah? Por más que la pleta, no sé, ¿Cómo que se tarda? ¡Está bien! ¡Apúrate, amorcito! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¿Está bien, señor? ¡Pero no lo quiere! ¡Apúrate, amorcito! ¡Apúrate, amorcito! ¡Si me lo termino de contar, no ha salido el dinero un rato! ¡El peor es decir que alguien más se le cuenta ¡Apúrate, amorcito! ¡A mí no me va a salir de nada! ¡Señor! ¿Qué le apretabas? ¡Me estoy apretando bien, señor! ¡Esto es bien! ¡Mucho apresito, por favor! ¡Michín! ¡Michín! ¡Mucho apresito! ¡Mucho apresito! ¡Mucho apresito! ¡Mucho apresito! ¡Mucho apresito! ¡Mucho apresito! ¡Mucho apresito!